¡Suscríbete! 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 Me dijo otro hombre que yo aborrecía que él iba a dejarme por otra creer y herida en el alma la vi cierto día cogido del brazo de otra mujer corrí como loca a vengarme quería pero en su presencia tranquila creer al ver que en sus brazos un niño reía no quise vengarme, no, no, ¿para qué? Rosa, roja, rosa castellana en sus pétalos de sangre ya no enciende la pasión Rosa, ya no hay mieles en tu cáliz ya no hay fuego en tu infeliz corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!